Continuamos, Dígalo Aquí, EBTV con la Comunidad, y regresamos a esta conversación que sostenemos con Daniel Gutiérrez, él es directivo de la asociación FIBA. Daniel, la banca estadounidense trabaja tanto con la administración federal desde el punto de vista de vigilar el flujo de dinero a través de la agencia FinCEN, pero también con Homeland Security, es decir, con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional. En esta oportunidad hay esfuerzos que ustedes han desarrollado, incluso desde el punto de vista tecnológico con la utilización de inteligencia artificial para identificar intereses oscuros, para identificar a aquellas personas que están tratando de aprovecharse de las rendijas en el sistema financiero estadounidense para hacer circular ese dinero mal habido a partir de operaciones de presunto narcotráfico en Venezuela. ¿Cómo les ha ido a ustedes en la asociación, en la organización que tú representas, en la instancia, en la oficina que tú diriges en relación a la legitimación de capitales y sobre el lavado de dinero, en relación a la identificación de los integrantes de esta lista negra? ¿Es fácil determinarlos o cada vez se hacen quizás ellos más eficientes para ocultarse bajo el manto del anonimato? Gracias, José. Excelente pregunta. Es un trabajo arduo que hay que hacer día a día. Voy a nombrar algunos de los puntos, algunos de los cuales empezaste a hablar. Lo primero que los bancos hemos desarrollado para poder contrarrestar los temas de sanciones y demás, de lavado de activos, es la retroalimentación cada día de nuestros proveedores de software que nos ayudan a poder monitorear. Los programas están ahí, pero siempre tiene que haber un humano detrás alimentándolos con información para que el proceso de monitoreo se haga un poco más automatizado. Estamos además, como tú bien dices, cooperando con las autoridades de nuestro gobierno en investigaciones de corrupción. La cooperación ahí es continua. La cooperación obviamente viene después de nuestras preguntas y de pesquisas del departamento de Homeland Security y ellos cooperan también con nosotros muchísimo en reuniones que hacemos a través de FIBA para poder estar en la misma página con ellos e intercambiar información útil para ellos y para nosotros por igual. Estamos también, y no me puedo olvidar, del continuo trabajo que hacemos con la banca corresponsal en el exterior. Esto es muy importante porque no solamente el sistema financiero norteamericano que se ve en aras de lo que podría ser un lavado activo. Se trata de la banca internacional también. Entonces, en temas de eso, hay mucha pedagogía, mucho trabajo que hemos hecho para llevarles a ellos a través de FIBA, certificaciones, programas de entrenamiento y cosas a través de la web. Hace poco hicimos uno excelente sobre el tema de Venezuela también y estuvo muy bien atendido. Y por último, hemos estado trabajando con nuestros clientes que tenemos en temas también de entender un poco más el negocio, de aproximarnos a ellos, de certificarlos. Estamos, como he dicho antes, elaborando con abogados certificaciones que le enviamos al cliente y el cliente nos certifica y nos estamos aproximando mucho más a ellos para evitar ese lo que nadie quiere que es cerrar una cuenta por no entender el negocio. Así que, como bien indico al principio, es un trabajo arduo, continuo, nos mantiene en el día a día. Cuando uno está haciendo algo en pro, siempre hay alguien que está tratando de evadir sanciones, de lavar divisas y nos mantiene en continuo trabajo para poder lograr el objetivo. ¿Se han identificado con mayor facilidad aquellas personas que entran a Estados Unidos o que tratan de hacer repósitos, transacciones de alguna manera legítima y se levantan las alarmas de inmediato o hay un proceso de investigación, papeleo que amerita también costos para la banca adicionales? Sí, buena pregunta. Hace poco di una charla sobre el método, uno de los modos operandi que se están utilizando y es muy difícil, José, porque las personas que están en este momento lavando divisas y utilizando la corrupción son personas que hoy en día entienden a la banca. Ellos saben muy bien los productos y servicios que la banca ofrece y entonces lo que hacen es, sobre todo con la banca privada, es utilizan los vehículos que nosotros ofrecemos y utilizan varias capas para poder esconderse detrás de eso mismo. Entonces, en un ejemplo muy breve, existen cuentas offshore. Hemos hablado mucho sobre el tipo de cuentas offshore y esos productos que la banca privada ofrece de manera legítima para personas de bien que necesitan una cuenta fuera de su país por temas de seguridad, por temas de patrimonio familiar, por temas tributarios. Son todos temas legítimos, pero también hay el malo que utiliza ese vehículo fuera de su país para lavar divisas. Entonces, se esconde detrás del producto del vehículo. Esa misma persona va a abogados que saben muy bien los temas de constitución de esas empresas y luego de que la empresa esté constituida legítimamente, inyectan a esa empresa con dineros mal versados y en una cadena de transacciones con bancos en el exterior, el dinero puede llegar a una cuenta en Estados Unidos ya escondiendo el origen de los fondos y quién está detrás de la misma. Entonces, la investigación para poder llegar a ese individuo, a ese origen de transacción, también es ardua y nos ha causado bastante trabajo y dolores de cabeza. Daniel, muchísimas gracias. Esa tarea de follow the money, seguir el dinero, sin duda que es importantísima, sobre todo para identificar esos intereses que no solamente nutren el narcotráfico, sino también, como se ha precisado desde Estados Unidos, operaciones también vinculadas a terrorismo. Muchísimas gracias. Era Daniel Gutiérrez, directivo de la asociación FIBA. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Daniel. Seguro que sí. Estábamos conversando con Daniel Gutiérrez sobre estas medidas de la banca estadounidense y cómo nos va a afectar a nosotros los venezolanos. Tenemos una pregunta para el último bloque. Queremos consultar su opinión. De hecho, aquí tienen cuál es la indagatoria. ¿Cree usted que la banca en Estados Unidos debe reconsiderar la medida de suspensión del servicio CEL para Venezuela? Usted puede contestar a través de nuestro portal en Twitter. Tenemos la encuesta. Allí puede opinar. Pero también, si quiere llamarnos desde Venezuela, está el número 212-335-7876. Está este número, si nos quiere llamar desde Estados Unidos, 305-507-4756. Y si se encuentra en Panamá, nos puede llamar a través del 507-838-7674. Nos aparte, ya venimos.